Se acercan las votaciones primarias para que los republicanos y demócratas elijan a los candidatos que representarán sus partidos en las elecciones a gobernadores que se llevarán a cabo en noviembre de este año. Y tal parece que para algunos de los aspirantes, atatar a los inmigrantes sin documento será su bandera para intentar ganar votos. El republicano Michael Williams, quien ha expresado ser un seguidor de las políticas del presidente Donald Trump, ha provocado toda una controversia en el estado de Georgia con un mensaje que algunas personas han catalogado como «racista». A través de un video colgado en YouTube, el candidato a la gobernación presentó un bus que prometió llenar de «ilegales» para enviarlos de vuelta a casa. El vehículo, según lo dijo el mismo Williams, es llamado el «deportation bus» o el «bus de la deportación» en español. En la parte trasera del automotor se puede leer claramente «asesinos», «violadores», «secuestradores», «abusadores» de niños y otros criminales a bordo. «Síganme a México», dice otro de los apartes escritos en el bus. Suscríbete a nuestro boletín, con mi plan vamos a llenar este bus con ilegales y los vamos a mandar de vuelta a de donde vinieron, los vamos a poner en este bus y los vamos a enviar a casa», asegura el candidato en el video, que ha desatado reacciones de todo tipo entre los usuarios que han visto el video en YouTube. Si estás cansado como yo de ver a políticos que no hacen nada más que hablar y quieres ver este bus lleno de ilegales, vota a Michael Williams, dice el hombre, quien pretende que todas las ciudades del estado de Georgia participen en programas más rígidos en contra de los inmigrantes que no tienen documentos. ¡Gracias!